¿Qué te importa? Que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día, un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa? Que te ame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca Sin piedad Un mal bolt Enquarlos atrás Que se meained Fui la luz Se loCT Locutado COVID-19 Cuando lo Broco Enquilos Cuatro Con Engagres Es un pal problema Con Ant Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo De veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Sin piedad